Muy buenos días, licenciado televidente de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Me encuentro con el ex magistrado del ex Tribunal Supremo Electoral, Augusto Avilar, referente a esta situación de los candidatos que se encuentran morosos y también los que no han renunciado a la administración pública hace seis meses. Estos podrían ser suplantados por otro representante. Muy buenos días. Buenos días. En realidad, el Tribunal Superior de Cuentas envía un informe a solicitud del organismo electoral sobre la cuestión relacionada con los morosos, con la hacienda pública, porque es una condición que exige la Constitución de la República, que para poder ser electo diputado tiene que ser una persona que no tenga cuentas pendientes con el Estado. La otra cosa que me decía usted en relación a los que no renunciaron, eso de oficio el Tribunal Supremo Electoral puede descalificar y enviar esa nota al correspondiente partido político para que haga la sustitución, porque la ley y la Constitución de la República también es la que exige que todo candidato a cargo de elección popular, por lo menos diputado, debe haber renunciado seis meses antes de las elecciones. Y luego se hace la sustitución por medio de los partidos políticos. Es importante explicarle a la población que estos si serían suplantados por alguien más, pero al momento de imprimir la papeleta podría ir el mismo candidato que fue descalificado para participar en la elección popular. Sí, efectivamente. Si ya se imprimió la papeleta y aparece el nombre y la fotografía de la persona que fue descalificado, los votos que aparezcan para ese diputado se le asignan al que se inscribió después de haber dejado la vacante, porque la vacante puede producirse también no por algo de oficio, sino que puede ser dejada por alguien que fallece o alguien que renuncie, pero la papeleta ya está en tu impresa. En ese caso, a quien se le asignan los votos es al que se inscribió sustituyéndolo. ¿Ya ha pasado esta situación en elecciones anteriores? Sí, ya hay experiencia. Yo recuerdo que en el departamento de Valle, en cierta oportunidad, falleció un candidato a diputado ocho días antes de las elecciones y quien resultó electo fue el hermano, porque fue el que inscribieron sustituyéndolo. Bien, estas han sido las redacciones de Augusto Aguilar, ex magistrado del ex tribunal supremo electoral. Importante recalcar que esta situación ya se ha presentado y bueno, y siguen estas inconsistencias a pocos días de los comicios generales. Volvemos a estudios principales. Muy buenos días.